Toma, ¿qué hace el Andalucito? El Andalucito, el Uruguayo ¿Así que ahora van a tener la NASA Uruguaya? Claro Toma ¡No! ¡Mira! Paco Paco, ¿te gustan? ¿Puedes darle un player 3 gratis? Gratis 4, boludo Tengo el Ultimate Edition Si ¿El 3? Creo que si Yo descargué el Definitive Edition ahí Ese, Definitive Pero estuve mirando y está el...